Canta la extraña dama, canta Fia Valvier y canta el cielo, música ¡Dale! Un montón de sueños que soñando están Desde tu partida Me equivoqué, no supe ver Mi juventud murió recién nacida El vacío poco a poco Me convirtió en hija de la vida Atormentada por amor Fugue el dolor, pudo amar y la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad En fuerte calcés Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer No, no, no Imaginé que está Muchas gracias Muchísimas gracias Muy nerviosa Que alguna vez estuvo en la tele Después se fue y después alguna vez vuelve También es muy bien Eso es lo emocionante Eso es volver, volver a esta casa Que siempre fui tan cuidada Tan mimada por todos Por Marcelo Tinelli La producción, todos los chicos ¿Qué año fue eso? Esto fue en el año 2000 Cuando yo tenía apenas 9 años Fiamas, un hitazo Muchas gracias Con mucho amor todos siempre Y ustedes, muchas gracias Para abrir las puertas Buenas noches República Felina del Tigre Quiero agradecer A Norberto La mano de Dios Furman Que me puso la mano en la espalda Junto a la de Patricia Sosa Una mano en cada uno Y nos hizo andar Después quiero felicitar a la gente de River Que finalmente pusieron los huevos Y están jugando donde tenían que jugar Quiero agradecer a todos los que están haciendo del Luna Park Del 14 de septiembre Un éxito espectacular El 14 de septiembre El 20 de septiembre en Córdoba Y el 18 en Rosario Realmente es un éxito extraordinario Y se lo agradezco Como agradezco a mi señora Que me vistió con mi guitar rock Y después me va a desvestir No sé con qué Fiamma Me saco los lentes Me encantó La verdad que Cuando está todo bien Está todo bien Muchas gracias Le pusiste onda Evidentemente la letra te llega La pudiste cantar desde el corazón Nos gustaría Que hagas el final de vuelta Aquí entre Los compañeros jurados Estamos preguntando Si vos Esa nota alta Si vos podés llegar Con En vez de Que sea un falseto Que sea con voz de pecho ¿Podés probar? Termina la voz De vuelta Y ahí Es tu salto mortal Con caída libre Solo si te sentís segura de poder Si no Ojo Si no con un falsete Con un falsete más potente Por favor Atormentada por amor Mujer dolor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuélveme Soy esta extraña dama Que está dispuesta a vencer Muy bien ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo vale? Te escuché, te escuché Estás prendiendo Qué malo No, lo que te pedíamos Era que Me tiras la voz Que está dispuesta a vencer Pruebe, pruebe una vez más Con la punta de pecho Con la punta de pecho Con la punta de pecho Un tiro más Un tiro más Que está... Dale Que ahí Que está dispuesta A vencer Mejor 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 Te lo que tanto que hay Mi amor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Envuélveme Soy esta extraña dama Está dispuesta a vencer Está dispuesta a vencer A cuidar a cuidar tu garganta Porque esas notas hay que hacerlas Sabiendo a dónde vas Todo lo demás Las palancas están Fluorescentes de alegría Vas directamente a la final Muchas gracias Fiamma Albieri Fiamita Me acuerdo Fiamma Albieri De cabeza a la final ¿Qué? ¿Qué hay hoy? Ay, mamá Lo que van a ser las finales nacionales La primera